Vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando con el abogado Pedro Cateriano, quien ha sido congresista, ha sido ministro de Defensa y primer ministro. Justamente por haber ocupado la cartera de Defensa y por haber sido después primer ministro, nos importa su opinión sobre las declaraciones que ha formulado la presidenta de la República el día de ayer en el Diario del Comercio a propósito de su papel respecto a las órdenes que dio o dejó de dar o que omitió dar en la represión de las manifestaciones que se produjeron en nuestro país después del intento de golpe fallido de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Señor Cateriano, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de nuevamente estar en el programa. Explíquenos, por favor, desde el punto de vista de la Constitución y la ley orgánica de las instituciones constitucionales, ¿cuál es el papel que la presidenta de la República tiene respecto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuando hay manifestaciones que develar, por ejemplo? A ver, según nuestra Constitución, la presidenta es jefa de Estado y jefa de Gobierno. Es decir, en nuestro esquema constitucional al ser el presidente jefe de Gobierno no tiene limitación alguna para el ejercicio del poder salvo la que establece la propia Constitución y la ley. Es decir, ejerce el poder. En el caso específico de la defensa, la Constitución también establece las atribuciones de manera muy clara. La Constitución señala que el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esta no es una condición honorífica, protocolar o que no genera obligaciones. No. Al ser el presidente de la República jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la potestad constitucional de dar órdenes de conducir a las Fuerzas Armadas. ¿Órdenes que se dan oralmente o se dan por escrito? Se dan oralmente por escrito a través del Ministerio de Defensa. Es el ministro de Defensa el que ejecuta, ¿no es cierto?, la política general del gobierno diseñada por el presidente del Consejo de Ministros que la expone ante el Congreso. Pero en nuestro esquema constitucional, el presidente de la República es irresponsable políticamente de sus actos. Toda la responsabilidad recae en los ministros de Estado. Pero eso no quiere decir que el jefe de Estado no tiene responsabilidad ni su gobierno. El gobierno sí tiene una responsabilidad de todos los actos que realiza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ciertamente, y acaso eso es lo que ha querido decir la presidenta Boloarte, ella no tiene comando en la ejecución de los operativos militares, pero sí tiene la potestad legal para ordenar, por ejemplo, que se suspenda un operativo militar. Tiene la facultad legal para instruir al ministro de Defensa o que convoque al jefe del comando conjunto para dar ciertas directivas. En un caso de convulsión social puede intervenir y darle una indicación al ministro de Defensa para que ordene, por ejemplo, que el operativo militar se detenga. Es decir, tiene todo el mando, tiene toda la competencia estatal para mandar. Por esa razón, llaman profundamente la atención estas incomprensibles declaraciones de la presidenta. Tal vez debido a la crítica y a la reacción ciudadana, hoy día se ha visto obligada a señalar públicamente que respalda a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero hay que señalar, Fernando, que no es la primera vez que el gobierno expresa un punto de vista en este sentido, es decir, que intenta lavarse las manos respecto a la responsabilidad de los actos de las Fuerzas Armadas y específicamente lo relacionado a los actos de violencia que han ocasionado este número de muertos que han generado una conmoción no solo nacional, sino internacional. Y menciono por qué. ¿Por qué? Porque ya en anterior oportunidad el propio presidente del Consejo de Ministros Sotárola ha marcado una distancia con las Fuerzas Armadas. Sí, ha sido muy mal recibido, lo hemos visto a través de declaraciones, sobre todo de oficiales retirados, que son los que pueden hablar. Nosotros no pueden hablar, ¿no es cierto? Exactamente. Y además, basada la presidenta en imprecisiones, porque de acuerdo al protocolo que existe, una vez culminado el operativo militar, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están obligadas a dar cuenta de sus actos, es decir, de cómo se desarrolló, cómo se ejecutó el operativo militar o policial. Es decir, el gobierno tiene la información desde el punto de vista de la comunicación interna y jerárquica de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de lo que ha ocurrido. Por esa razón, llama la atención que no haya dado una explicación que genere confianza y credibilidad. Lo que viene ocurriendo, lamentablemente, y que se ha visto agravada esta situación luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que da la impresión que el gobierno no da la impresión, no da cuenta de sus actos cabalmente, con transparencia y señalando la verdad de lo acontecido. ¿Qué es lo que podría señalar? Por ejemplo, si las órdenes fueron equivocadas o si no se respetaron las órdenes y hubo jefes militares o jefes policiales que hicieron uso desproporcionado de la fuerza, ¿qué se puede decir? A ver, lo que se tiene que decir es la verdad. En democracia, la autoridad democrática está obligada a decir la verdad, nos guste o no. Creo que es un gravísimo error político no decir la verdad y tratar de lavarse las manos. Y creo que desde el punto de vista político, intentar echar o trasladar todas las responsabilidades a la Fuerza Armada y la Policía Nacional es un acto impropio de una autoridad democrática. Eso, por supuesto que es condenable. Más aún, teniendo en cuenta el comportamiento de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado efímero Fernando que dio Castillo no prosperó porque las Fuerzas Armadas defendieron el orden democrático y constitucional. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no se merecen este trato de parte de la Presidenta de la República. Esa es la realidad. Y en lugar de refutar demagógicamente el informe de la Comisión Interamericana y decir la verdad, estamos entrampados en esta situación. Ahora, ¿es perfecto el informe de la Comisión Interamericana? No. Por ejemplo, creo que cuando la Comisión ingresa al análisis político comete errores y en algunos casos inexactitudes que hay que... Por ejemplo, en el tema minero. En el tema de la minería es una parte del informe en donde no solo el análisis político, sino creo que va en contra inclusive de lo que internacionalmente han dicho organismos que sí tienen la competencia y la trayectoria respecto a lo que ha significado la influencia de la minería en el desarrollo económico. Acá le preguntamos al relator encargado del Perú, el señor Estuardo Rallón, me parece, y él dijo que habían conversado con comunidades que estaban cercanas de sitios mineros e hicieron sentir que parte de la protesta nacía por las situaciones sociales que producía contra las comunidades algunos proyectos mineros. Eso es lo que dijo el señor Rallón para justificar ese paráfono. A ver, uno puede justificar muchas cosas en política, pero lo que no puede es afirmar inexactitudes y mentir, porque precisamente esta clase de hechos generan esta polémica y cuestionamiento. En lugar de estar centrados en la exigencia de que el Estado diga la verdad de lo acontecido, se va a esta clase de aspectos del informe, que por supuesto son criticables. ¿Y por qué son condenables, Fernando? Porque no se ajustan a la verdad. Si le exigimos al gobierno que se comporte de manera democrática, también hay que exigirle a una comisión como la interamericana que no haga uso de estos argumentos, que debilitan... Para pronunciarse con esa actitud sobre aspectos que además no tienen que ver directamente, ¿no? Quizás para ellos es el contexto. Ahora, ¿qué antecedentes hay en el Perú de algún gobierno que haya dicho la verdad sobre casos en donde militares o policías hayan hecho un uso desproporcionado a la fuerza? Bueno, me resulta incómoda esa respuesta porque yo he sido ministro de Defensa y cuando he ejercido esa función he sido en muchos casos víctima de las personas que ahora se jactan de ser defensores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y por lograr un ataque político involucraban mentirosamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en violación de derechos humanos o en responsabilidades penales. No quiero hacer memoria, pero eso ha ocurrido. Y en el sector de la izquierda radical, Fernando, en el periodo que yo he sido ministro de Defensa, la izquierda atacaba permanentemente y en muchos casos sin fundamento a... Sí, pero le pregunto, ¿en qué casos han habido ejemplos de un gobierno que haya reconocido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza? No le quería decir, pero antes de que usted llegue había otro invitado, conocedor, parece, de los temas de Defensa, que sostenía que hay un antecedente con Alan García que destituyó al jefe del Comando Conjunto en el año 85, me parece. Bueno, en el caso del primer gobierno de Alan García hubo una realidad espantosa, sobre todo cuando ocurrió la matanza de los penales. O sea, hay antecedentes ahí de la lucha contra el terrorismo en donde el Estado colapsó. Acabó el primer mandato de Alan García y estuvimos frente a un Estado fallido en donde eso ocurrió. Entonces, tampoco podemos falsificar los hechos acontecidos a lo largo de nuestra historia. Por eso es importante un lugar como el lugar de la memoria. Precisamente para evitar que se repitan estos hechos. Es absolutamente vergonzoso, Fernando, primitivo a estas alturas pedir el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Justicia. Interamericano de Justicia. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Que imitemos a la dictadura criminal de Venezuela y a la otra de Nicaragua? Eso es inaceptable en democracia. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por sincerar lo que ocurre. Esa es la verdad. Estamos entrampados en una serie. Pero no me ha dado un ejemplo de casos en que se haya hecho ese esfuerzo por sincerar. No, porque en honor a la verdad, los informes del sistema interamericano han irritado a la mayoría de gobiernos por no decir a la totalidad. El caso extremo fue durante la dictadura de Fujimori, naturalmente. Pero en los gobiernos democráticos también ha ocurrido eso. Ahora, ¿hay un detalle de lo que ha declarado la presidencia? Porque cuando asumió la presidencia de manera transitoria Valentín Paniagua, hubo un acercamiento y un reconocimiento de las responsabilidades del Estado. En ese caso, la conducta de Paniagua sí fue, digamos... De acuerdo con la verdad. De acuerdo con la verdad. Por dolorosa que sea para el Estado. Luego, hubo un intento con Toledo. Pero todo lo que hizo Toledo con la mano izquierda lo ha borrado con la mano derecha. Esa es también la verdad y hay que decirlo. Ahora, hay un detalle de lo declarado por la presidenta Bolluarte que para dar argumentos de decisiones que ha tomado, que van en la línea de reconocer esas responsabilidades y de rectificar esas políticas equivocadas, es que cambió el ministro del Interior. Lo cual choca porque cambió también al primer ministro sacando al señor Angurso, el que no dice nada, pero para poner en su reemplazo a quien era ministro de Defensa. De manera que yo creo que no es una feliz idea estar citando los cambios ministeriales que hizo ella como prueba de que sí hubo un compromiso para rectificar política. Y tampoco es suficiente decir que van a respaldar las investigaciones fiscales y judiciales. Yo creo que el gobierno está obligado a dar cuenta de sus actos. Y bueno, el Congreso tiene la potestad constitucional de hacer efectiva la responsabilidad política. Porque acá, Fernando, no todo es responsabilidad del gobierno. Bueno, también hay una grave inacción del Parlamento. Ahora, este Parlamento, que ya tiene congresistas gasolineros, es decir, ya el escándalo, la impunidad, la vergüenza de la conducta de los parlamentos es algo realmente inaudito, que indigna a Fernando. Pero esa es la situación que estamos enfrentando. A propósito del Parlamento y de lo que viene usted diciendo como silencios y manipulación de la verdad, se hace patente la necesidad de una prensa independiente. Pero desde hace mucho tiempo está amenazada la prensa. Han habido varios proyectos de ley durante el quinquenio pasado, etc. Durante años. El castillo no se diga, los insultos y la voluntad de desacreditar a la prensa que no estuviera sometida a sus intereses. Pero hemos tenido en los últimos tiempos algunas iniciativas. Una de ellas tiene que ver con el delito de la difamación que quieren aumentarle. Penas ha sido aprobado en la primera lectura ya un proyecto de ley. Su opinión sobre ese tema. Han habido otros intentos anteriores también, por ejemplo, de hacer una injerencia en la programación de los medios de prensa para que se vayan obligados a transmitir, por ejemplo, 40% sobre música o sobre cultura nacional o sobre folclore. Denos su opinión primero sobre este tema, sobre ese proyecto de ley que de momento está puesto de lado y después hablamos sobre difamación. Yo creo que es un problema que... A ver, en el Perú todos reclaman aumentos de sueldos, incrementos de mejoras laborales, subvenciones a la cultura, etc. Pero nadie dice cómo el Estado va a obtener los recursos. Y paralizando la inversión nacional y extranjera, no vamos a desterrar la pobreza, no vamos a tener un Estado con recursos. Hay justas reclamaciones, pero esto es posible solo si hay inversión y generación de puestos de trabajo. Ya el esquema demagógico del modelo económico vemos no solo cómo colapsó en el Perú desde que lo impulsó la dictadura de Velasco y feneció en el primer calamitoso gobierno de Alan García. Lo estamos viviendo ahora, Fernando. Acabamos de vivir y de ser testigos del drama de la migración venezolana al Perú. ¿Qué gente que oye de Venezuela debido a ese modelo económico? Ayer la izquierda chilena ha recibido un duro golpe porque la economía está afectando con estas políticas económicas trasnochadas la economía chilena. Entonces, acá también lo que corresponde es actuar con responsabilidad. O sea, si el Estado no tiene recursos, no genera, bloquea la inversión nacional y extranjera y empieza a gastar, ¿qué cosa es lo que pasa? Aparece el fenómeno de la inflación que ya la empezamos a vivir después de años. De años ya tenemos una inflación. Y estamos viendo el drama argentino. Populismo fuera de control, estatismo, identitud, corrupción y demagogia. ¿Eso es lo que queremos? ¿Imitar el caos argentino? No, por eso insisto mucho en lo de la prensa independiente que sepa prevenir. Una palabra sobre el tema de la difamación y lo que se ha propuesto respecto de las penas para quienes incurren en ella, sobre todo periodistas. Yo creo que esta es una respuesta política burda del Congreso que se ha visto contra las cuerdas debido precisamente a las denuncias periodísticas. Si no hubiese sido por la prensa independiente, hoy día el Perú no estaría informado de los congresistas mochasueldos, de los congresistas gasolineros, de los congresistas viajeros y de los congresistas impunes, como es el escandaloso caso de los niños de Acción Popular. ¿Esas denuncias quién las ha hecho? La prensa independiente. ¿Por qué le parece? No es, Fernando, que uno tenga simpatía por toda la prensa. Yo pues no voy a tener simpatía por algunos medios de comunicación que durante años lo que me han hecho, en mi caso particular, es difamarme. Pero en democracia, la libertad de expresión, de opinión, de prensa, es fundamental. Sin ello, caemos en un esquema totalitario como el que está padeciendo Venezuela. El tiempo ya nos ha vencido, pero quería que nos diga una palabra sobre su partido creado recientemente, Libertad Popular. Tengo entendido que hay novedades sobre su inscripción muy reciente desde los últimos minutos. Bueno, el día de hoy, a las 5 de la tarde, venció el plazo para presentar lo que se denominan las tachas. Hasta donde estamos informados, no se han presentado tachas contra la libertad popular. Y entonces creemos que este proyecto que ha venido liderando Rafael Belabón de Llosa ya ha cumplido con todos los requisitos legales y estamos a la espera de que pronto el Jurado Nacional de Elecciones nos reconozca como una agrupación política registrada y empecemos a trabajar para hacer una alternativa al gobierno. La próxima vez que venga, quizás nos dará informaciones sobre las actividades que van a llevar a cabo y la estrategia que tienen para cuando hay elecciones, aunque no sabemos cuándo tendrán lugar. Bueno, al paso que vamos, sabemos que ni el gobierno, ni el Parlamento se quieren ir. Bueno, muchas gracias, Pedro Cateriano, por su presencia. Que tenga usted muy buenas noches.